¡Y dos! ¡Clari! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eraí, eh! ¡Qué bonita se gancho, se la regla su mano! ¡Ah, me la canta regacho aparte! No se la sabe. ¡Mira, tan bonita canción que te hizo el doctor y la cantas bien gacho! ¡Pues es que no hay mano la garganta! Es que dices, la verdad se canta, ¡yo lo canto! ¡Sí cantas! ¡Sí canta! Sí, sí canta. Pero más que canta unas canciones luego muy llevadas. Se te hace. ¡El amor de tu amor llegó! ¡Qué bonito, Gorgorea! Viene muy navideño, ahora vean los focos que trae. ¡Ya! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡No, están tres! ¡Prendidas! Sí, lo que pasa es que ando comprando una casita tú, Óscar, una casita, unos borreguitos, unas vaquitas. ¿Te sacaste la lotería o qué? ¡No, para el nacimiento! Esa es payaso, esa es payaso, esa es payaso. Esa es que andamos comprando ahorita tú, Óscar. Anda poniendo el nacimiento. A ver si vas para el rancho en estas fechas, ahora para Navidad. Cómo no, claro que sí. Ahí tengo unas dos casitas, tengo dos casitas. No tienen techo, pero si vas techo uno. Ándale, a ver, ¿cómo? Que no tienen techo las casitas que tengo ahí en el rancho. Ajá, pero si no, te echas uno. Exactamente, si me acompañas techo uno. Ve, Burgos, le vas a hacer un bien a Tito. O sea, te echa una de las casas, dice, ¿verdad? Sí. Mira, te echa uno y aquí quien termina feliz es Tito y tú porque lo ayudaste. Exactamente. Así es. ¿No? Terminan beneficiados los dos. Pero no sé cómo malinterpreta. No, señor. No sé cómo lo escuches tú. ¿Por qué? O sea, le pongo techo a uno, no sonaría mejor. No, no, no. Digo, si tú me acompañas, yo te echo uno, pero si no vas, ¿para qué le pongo techo? Ahí está. Pues sí. Ahí está. Si tú vas, yo te echo uno, pero para… Burgos. Si no vas ahí, ¿para qué le pongo techo, entonces? Échale la mano. Que se le eche el solo. Échame la mano, escaray, para de una vez poner el techo. Mira, bueno, yo creo que sí voy a ir. ¿Sí vas? Sí, ajá. Ah, bueno, está bueno. Para… Ahí te echo uno, entonces. Nada más con un tejabancito que pongas con… No importa que la casita que no tenga techo. Sí, que… Te va a dar frío, Oscar. Ahora, si vas a poner que de luz, hay quienes pintan el techo negro o techo blanco para que refleje la luz. Ah. ¿Techo negro o no? No. Los techos blancos. ¿Techos blancos? ¿Son los mejores? Sí. Ajá. Así, así debe ser. Ah, entonces, ¿tú tienes ahí algo así, techado blanco? En mi casa, sí. El día que gustes, yo te voy y te muestro hasta tiroleado. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Todavía puedes. Sí, claro, claro, ¿no? Y además está Oscarito que me ayuda. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! No, vamos a ver que ya me invitan, entonces. Y a veces va a Cesarina que vas a dormir allá en la casa, entonces, todo está tiroleado, todo está tiroleado. Mira, qué bueno. O sea, a ver si me invitas ahí a tu casa. Sí, lo que usted quiera, con mucho gusto. Lo que sí es, ya no pienso ir a su rancho. ¿Por qué? Porque siempre que voy… ¿Entonces no quieres que te eche uno? No, 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 sí, 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 pero… A lo que voy, no, 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 a lo que voy. Voy con mucho gusto a su casita, pero ya no voy a ir a saludar a sus amigos. A la convivencia. No, ya no, ya no. ¡Qué grosero! No, no, porque no tengo que estarle mandando saludos aquí, que saludos al chiquito de no sé quién y que, ¿verdad? Al Simuelo. Al Simuelo. Al Simuelo de mi compadre. Un saludo al Simuelo de tu compadre que le tienes mucho afecto. Pues debería de ir, Oscar, porque ahorita está la pesca, todo lo que da ahí, Oscar. Sí, yo te dije que iba de Tampico y te iba a traer pescado de la cortadura, que es un canal que está ahí. Nada más me has prometido, pero no me has cumplido. No, no. Mira qué rico se come en Tampico. Le voy a disparar unos ostiones en el centro, porque es donde mejor preparan los cocteles de camarón y de ostión. ¡Ah, qué bien! Pues a ver qué día vamos, entonces. Ahí se los echo. En cuanto tenga chance, yo le digo que nos prepare, no sabe usted qué rico. No, yo también le sé, pero yo trabajaba en la pescadería doblando camarones. Los doblaba. Yo los doblaba. A mí me suena mentira. Debe ser una chamba. Me suena fiega, ya no aguantaba el dedo, Oscar. Me pasaban el camarón y yo los doblaba. Pasaban el camarón, kilos y kilos doblando camarones. Yo también trabajé en Tampico en una… donde hacen refrigeradores. ¿Dónde hacen refrigeradores? Para congelar camarón. ¿Ah, sí? Lo que yo hacía, yo me metía adentro del refrigerador y yo checaba si se apagaba el foquito cuando cerraban. ¡Oh! ¿Cómo está? Es un trabajo muy frío. Sí, es un trabajo para la gente fría. Sí, sí, cabías ahí y todo. Perfectamente, porque soy contorsionista, trabaja en un circo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! De lo que uno se llega a esperar. A ver, agáchate tantito. No, no hay necesidad, ya estoy viejo. ¿Por qué no? Ya no es lo mismo que antes. Ya no hay tanta flexibilidad. No, ya no. Pero antes sí te ponías así. Oh, sí. Y te lo alcanzabas a ver ahí el foquito que se apagaba y todo. No, no, antes sí, no. O sea, tú te dedicabas, no, a apagar el foco, a ver el foco que se apagara. Sí, en el refri, sí. Era mi… ¡Tú jale! Mi jale. Sus redes sociales. ¡Mis redes sociales! ¡Qué chiste! Oiga, el chiste. La historia. Lo que pasa es que me iba a invitar para que fueras al rancho a pescar, porque está la pesca todo lo que da. Tú, Oscar. Ahí está una señora que no conocemos, Oscar, no conocemos, pero cada que va, pesca. De repente no va. Dijimos, ¡qué raro! Hoy un día me la topo ya en el muelle. Digo, oiga, ¿cómo le hace usted para pescar siempre o qué? Me dice, pues mire, voy a ser sincera. Me dijo la muchacha, yo cada que voy no pesco nada. ¿Tú, Oscar? Claro. Entonces me dice, mire, en las mañanas, si amanece el tiche de mi viejo para este lado, pues pesco para el lado derecho. Pero si el tiche de mi viejo amanece para este lado, pues pesco el labio esquiano. ¿El tiche estamos hablando del aparato reproductor? Exactamente. Allá vemos el tiche. Perdón, pero nomás estaba yo confundido. Entonces el tiche nomás está así, pues nomás lo deja caer y pesca. Si el tiche amanece a este lado, así como el hormigo, pues pesca un poquito más para acá. Ya, ya, ya. Siempre pesca, Oscar. Me dice, pero cuando el tiche amanece a todo lo que da, ese ya no vengo. No. 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 No.